¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo la niña Carmen? No, no le dijo. Yo voy a contar la historia porque es mía. Antes que la traje de otra le vaya a ganar mucho. Dale, güey. Veníamos para acá. Veníamos nosotros, pero vos no venías. Ah, es cierto. Venía la Claudia y la Wendy y ahí va. Y la Cindy y Mickey. Y yo le dije, a Wendy le dije yo, ¿y qué? Le dijo, vamos todos. Vamos todos, pues le digo, no, si usted quiere, me dice. Ah, pues chido, me quedo aquí. Le dijo, váyame. Y así, ¿verdad? ¿Díganme? ¿Qué me dijo? Y entonces, váyame, ¿qué tal eso que le vas a cortar los ocotes? Y me dijo, y pues sí, por dientro, me vamos a morir. ¿Qué dijo? Váyame, debe estar de re huevón. Le dijo, váyame. ¿Qué tal eso que le vas a cortar, le vas a ayudarle? Y le levantarse de la silla. En la silla estaba sin caso. Lo bueno que le hizo caso. En la silla esa, la que se mueve. En una mecedora, ¿sabes? Hasta sí estaba la brisa. Ah, no, eso no lo vi yo. Eso sí no lo vi. No, ni ahí estaba, José. Ah, hoy sí, ya veo. ¡Qué horroroso! ¡Esta es una jocotera! Esta es una finca de jocotes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué palón de jocotes! ¡Qué palero! ¡Palerío! Y ya te he dado los mismos jocotes que hay. Ahí está bonito, sí. Gracias, Javier. No vayan a dejar trabajo de lo hígado. Tal vez un gran colzón, no te digo como el de Valcherada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un hilo que está ahí! ¡No vayan a dejar nada trabado! ¡Uh! ¡Más bien! ¡No vayan a dejar el hilo trabado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Que aquí nunca van a dejar recortar jocotes! ¡Ja, ja, ja! ¡Huele! ¡Aquí pasaran! ¡Y fueran mío, mamá! ¡Ay, yo aquí me viniera a sentarme a comer jocotes! ¿Creen que hay poquitos jocotes? ¡Ya! ¡No sacamos a los bichitos de aquí nosotros y tú! ¡No! ¡No, porque con los bichitos ya no hubieran jocotes, po! ¡No hubieran jocotes, po! ¡Ya no hubieran jocotes, ya! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si para allá hay más! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De estos así va a estar bueno para esto que vamos a hacer. ¡Pero del ácido! ¿Qué van a hacer que conserva? ¡Ah! Vamos a hacer... ¡Es un huevo, pero necesitamos ácido! ¡Pues ya no lo coman porque ya me voy a quedar con... ¡No hay ácido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De los más ácidos! ¡Pero no son bien riquísimos! ¡Están ácidos! ¡Sí! ¡Deme, se mata el papel! ¡Ahí están maduritos allá! ¡Pero qué palero! ¡Miren qué chula es la que corté! ¿Y en su carro? ¡Sí! ¡Claudia! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí que lo descuente ya! ¡Ja, ja! ¡Ejo lo descuenta! ¡Miren! ¡Sí, ahí está bien! ¡Sí! ¡No lo descuenta esto! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay amor! ¡Un corazoncito! ¡Ja, ja! ¡Portada lleva! ¡Portada lleva! ¡Vaya que comas de hombre al pelo que cortes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ayúdenme para la puerta! ¡Que comas de jocote! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Que comas pero que cortes! ¡Dije! ¡Pes sí! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Qué bonito! ¡Esto está hermoso! ¡Tanto palo de jocote! ¡Y mira! ¡Y mira para allá! ¡Ve! ¡Está tupido! ¡Ve! 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 ¡Enfócame todos un montón de palitos para allá! ¡Ve! ¡Aquí se le ve lo canaleado! ¡Ve! 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 ¡Oye! ¡Pero esto lo ha de fumigar él para que den también! ¡Si! ¡Que como ya esta plagas me decayó cuando ya tenía jocote! ¡Aah! ¡Ya lo quiere fumigar por los jocotes! ¡Por los jocotes! ¡Por los jocotes o por que la gente qué es! ¡Ajá! ¿Que hace? ¡Y los! ¡Ah! ¡Y los! Guéni! Guéni! ¿Que le? lo que a mí me gusta será que él quizás corta yo no como será que él quizás los corta los palos para que no crezcan grandotes aquí por lo que no nos morimos porque crees que como él es bien pequeño también algo verde corten porque va a cortar bastante para llevar a vender y está quedando las de nosotros porque nosotros pero si yo si me quedo al mirar con tanto y eso que están rojitos van a perder cuando las piernas que no aguanta las piernas demasiado y mira un corazón y lo vio judy es que es mío me lo dejó cuando uno se come un jocote así tiene gemelos cuando uno se come algo sin chichas porque va a tener gemelos bastantes bastantes está o lleva gemelos voy a tener de miki tomo ya los tuve yo y así también en todos los próximos vídeos porque pues ahí vamos a ver que se va a estar bueno va a estar bueno el reto de jocotes y venimos a buscarlo hasta la jocotera salido del palo salido del palo bien cortado bien cortado bien ordeñado y mira aquí eso van a seguir echando van a seguir echando ahí tienen no me yo aquí todos los días me viniera a sentar aquí seguramente si fueran tuyos fíjense que uno es bien bruto bastante cuéntenos tu experiencia porque lo dices de donde parte usted para que así no se diga cuando yo tenía los jocotes cuando yo tenía un palo jocote ahí en la casa poníamos un palo de jocotes ahí permanecían los jocotes ahí vamos y que echaba 3 jocotes al año echaba 3 jocotes al año ajá ahí permanecían los jocotes por eso como lo iban a comer pues 3 jocotes al año y echaban los palitos ahí estos palos me imagino que le echan hasta abondos también vamos a ver una vuelta aquí es bien bonito La ciega de la teta Que bonito Bonito, bonito Desde hace cuantos Es jocotera ¿Quién te dijo que no sabías que tenías? ¿Quién te dijo que no sabías que tenías? Yo creo que tenías Pero viendo todo eso Yo no creo que tenías No, aquí nos acaban los jocotes No se puede creer Que estos volados salgan chachos también los jocotes Porque como es solo uno Y salen Y mira aquí hay varios que se habían perdido Porque como se maduran El suelo tronquito alimenta a los dos El norte también De veras que el norte votó Pues hay más payasía Esto está grande Vaya y aquel es el fin de la El fin de la Hay más palos Ustedes me preguntan por qué la teta no anda aquí Porque la teta y usted se dejaron ¿Verdad? Por un momento Por un momento Es que es cierto Se dejaron solos Aunque nosotros quisiéramos que fuera para toda la vida Entonces gente Nomás esto les queríamos mostrar Para que vean los palitos Miren que tantos jocotes que hay No se pierdan lo que viene Porque esto va a estar bueno Cuídense bendiciones Gracias por mirarnos siempre Gracias por el apoyo que nos dan Bye